Hasta el 26 de abril, la personería de Medellín mantendrá la atención telefónica y virtual a los ciudadanos mientras se mitiga el crecimiento de contagios por COVID-19 en Antioquia. Ante la emergencia hospitalaria generada por la alta ocupación de unidades de cuidados intensivos en la ciudad de Medellín, ante el incremento de casos positivos de COVID-19, esta agencia del Ministerio Público ha tomado medidas que se extienden hasta el próximo lunes 26 de abril y que consisten en que la atención al público y del centro de conciliaciones de nuestra sede central se prestarán de manera virtual. De igual forma, nuestros funcionarios y contratistas de esta sede continuarán realizando sus actividades bajo la modalidad de trabajo en casa o trabajo remoto. Para solicitar la atención se debe visitar la página web www.personeriamedellin.com.com y en el enlace Personería en Línea acceder al menú con los servicios. También se puede escribir al correo electrónico info arroba personeriamedellin.gov.co La comunicación telefónica es a través del 302 18 30 29 308 73 62 17 305 34 73 35 o en la línea fija 384 99 99 en las extensiones 101 110 124 y 1000. De igual forma, invitamos a todos los ciudadanos a que continúen con el autocuidado, con el uso de tapabocas, con el lavado constante de manos en aras de defender nuestra vida. Sin embargo, y pese a la habilitación de estos canales, la Unidad Permanente para los Derechos Humanos en la Casa de la Justicia del Barrio El Bosque continúa con la prestación de sus servicios de manera presencial las 24 horas del día, los siete días de la semana, al igual que los servicios en los corregimientos. Gracias. 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 Gracias.